Han logrado hacer cosas increíbles con el baile, ¿no? La bachata, la salsa, los chicos que hacen las fiestas latinas con reggaetón. También en Christchor hay gente que está haciendo con South American Media, está Viva Latino, está los chicos de Sudaka, Latin Club y todos ellos que han logrado ya un concepto ya muy establecido en el país. Pero había mucho como nosotros que decíamos y los que nos encanta el rock, que también nos encanta bailar, sí, pero ¿dónde está la oferta de los rockeros, no? No había, no había un espacio para el rock. Es un espacio que está abierto, pero que ustedes ahora lo que lo van a tomar va a tener una gran responsabilidad, los ojos van a estar sobre ustedes, se los voy avisando, o sea, a ver, cuéntanos, mi querido, ¿qué piensas acerca de la responsabilidad que tienen ahora de representar a esta parte de hacer rock en español en Nueva Zelanda? Estamos aquí para quedarnos, o sea que este es el lanzamiento, pero hay muchas cosas que van a venir en relación al rock y a la música, al rock en español en general. Este es el puntapié inicial y esta es nuestra primera oferta. También le tiramos la responsabilidad a la comunidad para mantener este espacio abierto, porque nosotros estamos abriéndolo para todos nosotros. Claro. Hay mucha expectativa y ya sabemos que todo lo que ya está establecido ha crecido, esto también va a crecer, así que necesitamos que nos sigan, que vengan a vernos. Que nos banquen. Y vengan a hacer un poco de lío con nosotros, porque esa es la idea, sí. Exacto, háganme un poco de bardo, bueno, mucho bardo, de hecho. Entonces, cuéntame qué papel juegan ustedes en el grupo, sé que son más, creo que son seis en total, ¿no? Somos cinco. Somos cinco. Ah, cinco en total. En realidad somos siete. En realidad, cuéntanos eso. Con Diego, con Diego. Cuéntanos cuántos de ustedes son, de dónde son y cuál es el papel de cada uno. Tenés de básico un powertreo que es batería, guitarra y bajo. Súper. Guitarra, batería y bajo, que es Juancito Asensio, que está trabajando, le mandamos un gran saludo. Y después tenés dos voces, dos chicos de Córdoba, Octavio y Marcos, que son unos fenómenos los dos. Frontman, Showmans, los dos. Wow. Y después está, como dijimos, Diego, en la parte de organización, contacto para venues, salones, lo que fuere. Y Flor, que maneja las redes sociales. Buenísimo. Y la Flor, sabemos que estaba en este momento trabajando y ocupada. Otro beso para ella. Es que es otra cosa importante decirles, todos estos proyectos que uno hace, los hacemos a la par de nuestro trabajo, que pues obviamente no podemos vivir ni de la música ni de redes sociales ni nada de eso. Tenemos que tener proyectos. Tenemos que tener proyectos aside, por decir así, para lograr esto. Y es ahí donde conecto la historia de lo de los Andes, de lo que decían los supervivientes, ¿no? De tú estás esperando ahí sentado de que alguien venga porque pues alguien tiene que venir, ¿no? A decirme que yo estoy muy buena en redes y me van a invitar a trabajar en algún lado, pero eso no va a pasar. Y te puedes esperar mil años ya en los huesos esperando que alguien venga a decirte y al final te das cuenta que al final tú eres el que tiene que caminar eso. Y claro que va a ser duro y claro que va a ser frustrante y claro que vas a querer tirar la toalla a la mitad de los Andes. Y cuando ya estás arriba y ves que todavía te faltan 700 picos más para cruzar un valle, dices, ya, olvídalo. La mayoría generalmente caudica y dicen, no, ya, chao, tira la toalla, yo no voy a hacer todo eso porque yo ya estoy muy cansada, yo ya lo di todo. Pero ahí es la diferencia entre el que hace las cosas y el que se queda con las ganas. El hecho de pagar el precio por un sueño que es de nosotros. Al final del día nadie nos está obligando a hacerlo. ¿Ustedes están conscientes de que evidentemente va a haber un reto? Los grupos generalmente se separan porque, ay, ya no, es que no, 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 no. O sea, va a haber un reto al final del día. ¿Cómo están emocionalmente preparados para realmente dar con todo? Me encanta esa pregunta, ¿eh? Sí, el reto está bien tomado. Me parece que todos tenemos años haciendo música y también esperando la oportunidad de poder hacer música en Okla. No es que no la hayamos hecho, pero como inmigrantes también lo que pasa muchas veces es que tenemos que atender nuestras responsabilidades y a veces se hace difícil coordinar con los demás integrantes y que alguien se comprometa a un proyecto. Creo que para mí, personalmente, mi punto de inflexión y mi cruce de mis propios Andes fue con el principio de la pandemia. Siempre he tocado música, siempre he estado expuesto, tocando un market aquí y en diferentes eventos. El brujo es conocido, eres como yo, chile, molo y pozole. Sí, sí, sí. En los markets, en las obras de teatro, o sea, se ve que eres un músico real. O sea, eso también hace mucho la diferencia entre que ustedes son músicos de corazón, se han preparado mucho para esto. Es básicamente, yo y todos creo que es lo que amamos hacer. Y durante la pandemia, cuando uno se encontró que había que estar las 24 horas del día en casa y recibíamos dinero por eso, yo en ese momento viví en una casa que tenía un garage y me propuse pensar las cosas de esta manera. Recibo dinero, pero no estoy trabajando. Bueno, tengo que tocar por lo menos seis horas por día y hacer que este dinero que recibo es lo que me pagan por ser músico. De alguna manera uno transformó ese sueño, ¿no? Como el sueño de la música es algo que para nosotros nunca va a claudicar. Es algo que lo vamos a mantener eternamente, ¿no? Claro. Me parece que ser artistas también nos permite jugar a ser niños toda la vida. Sí. Y ser creativo, ¿no? Usa tu creatividad. Sí, perdón, siga. Sí, y por otro lado, yo creo que hemos llegado a un momento de madurez en este viaje de ser inmigrante y de estar instalados en la nueva cultura y haber hecho todo el trabajo de adaptación. En mi caso se despertó ese deseo de volver a crear y a compartir de dónde uno viene y es un deseo muy de adentro. Es algo que no tiene que ver con si vivo de esto o no vivo de esto. Exacto. Y cuando las cosas vienen de ahí, el conflicto queda como afuera. Afuera, porque no hay forma de combatir ese deseo. Sí, no existe la transacción. No es algo, sí, no es algo que se trance. Exacto. Eso es súper interesante. Y se los digo porque yo he sido testigo de muchas buenas ideas aquí en Nueva Zelanda y la mayoría de las veces que he visto el por qué falla, yo soy muy analítica, soy de recursos humanos, siempre lo digo. Ya no he estado odiado de que soy como de recursos humanos, pero es que realmente es muy de recursos humanos analizar al personaje, a las personas, a las capacidades que tiene cada uno y ver en dónde están los puntos fuertes y débiles. Y la mayoría de las ideas creativas que he visto de latinos, que digo, esa es una muy buena idea, y cuando me doy cuenta que ya terminó, que no funcionó, que no fue para allá, es casi siempre por eso. Por el tema de la transacción, por el tema de yo no puedo porque tengo que hacer eso y si no me vas a pagar o no tengo dinero o no va a haber eso, que lo entiendo también, uno tiene que autosustentar el proyecto. Ahí también aprendí eso, yo también con la Tintigua aprendí eso, es como tengo que autosustentarlo, o sea, no quiero que me paguen, pero por lo menos sí tengo que, por lo menos que no me quite, ¿me entiendes? Y que obviamente también la comunidad sea parte de, porque estamos en un lugar donde este tipo de cosas como el rock en español es muy raro. Entonces, sí tenemos que ponerle onda a esto y sí tenemos que apoyar porque tenemos que entender que esto sí es como un privilegio, ¿me entiendes? O sea, no es algo que vas a ver siempre. Entonces, si yo quiero que eso continúe, tenemos que ser participativos, colaborativos y entender ese punto, ¿no? De que este esfuerzo que están haciendo estos siete personajes que son parte de Bardo, pues también es un tiempo que ustedes están dedicando para que esto funcione y alegre los corazones de personas que ustedes ni conocen el día de hoy, ¿no? O sea, eso es lo que hace que esto sea todavía más jugoso, más importante, que sea también una colaboración social. Aquí me estaban preguntando, dice, ¿cómo podrían definir el estilo que hacen dentro del rock? O sea, ¿cuál es su estilo? ¿Cuál va a ser como su toque? Porque sé que van a hacer cosas como de Argentina y todo, pero ustedes le van a poner su toque. Mira, empezando somos todos rockeros. La banda en su conjunto es muy rockera, pero al querer comulgar con la comunidad latina, hemos bajado los decibeles, nos hemos acomodado, nos hemos ensayado para tocar un poco más tranquilos, pero al mismo tiempo vamos a despegar y nos vamos a prender fuego y vamos a ver calor. Vamos a prender fuego. Pero sí.